Música Desde los años 50, el término música latinoamericana se utiliza para definir a los diferentes ritmos de melodías provenientes de Latinoamérica y el Caribe. El sonido que producen estos compases, más la combinación de voces e instrumentos, es lo que identifica el sentimiento latinoamericano. Basado en estos argumentos, el maestro Carmelo Oñate funda en el año 1983 el Grupo de Música Popular Latinoamericano de la Universidad de Carabobo. Esta agrupación surge con la intención de fortalecer la misión inicial del conjunto típico del alma mater carabobeña, el cual estaba constituido por Posteriormente, se incorporan las voces de Xiomara Mateus y Luis Augusto González, dando inicio a una trayectoria que comenzó con su debut en la Galería Braulio Salazar a finales de 1984, con un repertorio de seis canciones. Desde entonces, el éxito del Grupo de Música Popular Latinoamericana se extiende saltando los muros de la que hoy es su casa, la Universidad de Carabobo. Continuamente, es invitado a eventos tanto en la región carabobeña como en las principales ciudades de Venezuela, contando en sus presentaciones con un repertorio que abarca los estilos más representativos de la música popular venezolana y latinoamericana, destacando al mismo tiempo los géneros samba, malambo, tango argentino, bolero cubano, la guaranía paraguaya, la murga panameña, el joropo venezolano, entre otros, todos interpretados con su característico estilo. La internacionalización de este conjunto musical llegó por vez primera en octubre de 2005, cuando visitan países como Suiza, República Checa, España e Italia. Detrás de estas invitaciones, vinieron otras como la obtenida por la Fundación Copla en el año 2009, en esa oportunidad, el grupo realizó una gira por Argentina, presentándose en diferentes ciudades y teniendo como punto central el concierto a Congagua, Sima Coral. Dentro de los logros de esta prestigiosa agrupación, se encuentra su inclusión en el disco número 23 de la prestigiosa agrupación Venezuela, como parte del catálogo de artistas venezolanos destacados en el siglo XXI. Otro destacado momento vivido por los integrantes del Grupo de Música Popular Latinoamericana ocurrió en julio de 2008, cuando realizan un concierto de Gala Sinfónico Coral, en ocasión de la celebración de sus 25 años de vida artística, bajo el título Latinoamérica Sinfónica. Este evento contó con la participación de destacados invitados especiales, un coro conformado por más de 120 voces, y con la honrosa compañía de la Orquesta Sinfónica de Carabobo. En febrero de 2011, el Grupo de Música Popular Latinoamericana se vistió de Gala, para ser acompañados por la Orquesta Sinfónica Juvenil de Caracas, bajo la magistral dirección del maestro Gustavo Dudamel, en un mágico concierto, homenaje al compositor venezolano Juan Vicente Torrialba. Tras la jubilación del director musical, el maestro Carmelo Oñate, fundador del Grupo de Música Popular Latinoamericana, asume el reto Juan Pablo Correa Feo, quien lo ha mantenido como uno de los bastiones musicales de la Universidad de Carabobo. El grupo latinoamericano ha significado gran parte de mi vida, no solamente desde el punto de vista musical, o incluso de amistad, sino también de investigación, un grupo del cual uno puede enfrentar, y uno puede revisar lo que es el amplísimo repertorio de la música popular latinoamericana. El grupo fue fundado con un propósito quizá un poco distinto a lo que es ahora, porque yo pienso que los grupos se van reinventando a medida que va pasando la historia. Cuando se fundó el grupo, tenía por misión sencillamente interpretar música popular. Y música popular latinoamericana, porque ese es el nombre de la agrupación, Grupo de Música Popular Latinoamericana. Quizá desde el punto de vista visionario, el antiguo director, el fundador, profesor Campbell Loñate, pudo observar que la música popular latinoamericana es distinta a lo que es la música folclórica. Son dos aspectos totalmente diferentes, ya que uno es étnico, uno es anónimo, es antiguo, la música popular en cambio es comercial, tiene un autor que incluso lucha por sus derechos. Y los dos tienen como parte fundamental la identidad de un pueblo. Actualmente, por ejemplo, el Grupo de Música Popular Latinoamericana está inscrito a la Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular, es decir, una vinculación científica desde el punto de vista musicológico. El Grupo ha participado en eventos como congresos, como seminarios, destinados a lo que es la investigación y la formación en cuanto a música popular se refiere. Quizá esa es la evolución más importante, el hecho de mirar hacia la música desde el punto de vista serio, científico, pero al mismo tiempo desde el punto de vista recreativo, que también implica ese carácter de la música popular. Gran parte de los logros que ha tenido el Grupo de Música Popular Latinoamericana ha sido producto de sus integrantes. No solamente de mi persona como director o de una cabeza en sí, sino de propuestas que permanentemente los integrantes están haciendo. El hecho de que podamos establecer una gira por Latinoamérica o por Europa, eso fue sencillamente propuestas, y no solamente propuestas iniciales, sino que fueron perfeccionadas o un poco más elaboradas a través de un sondeo entre los mismos integrantes. Yo pienso que cuatro ojos ven más que dos, y en el caso del Grupo, al ser nueve integrantes, bueno, 18 ojos ven más que dos, y más la voz de la experiencia, si bien es cierto que uno hace los arreglos y el cantante es el que sabe hasta dónde puede llegar, cómo es la capacidad interpretativa, en fin, yo pienso que esa es la evolución del Grupo. El Grupo, repito, se va reinventando diariamente. De ti nacilla y vuelvo, y le voy a decir como que cómprame tres aguacates, no? De ti nacilla y vuelvo. De ti nacilla y vuelvo. Ok, es importante también la adicción, que esté informe. Ok? Arcilla, gocilla, vaya. El grupo no puede, por supuesto, perder su objetivo principal, que es la investigación, promoción, difusión del arte sonoro popular latinoamericano. ¿Hacia dónde va? Yo pienso que va unido a lo de donde va la Universidad de Carabó. Es decir, cada día cubriendo más objetivos, siempre dentro de su campo, pero al mismo tiempo aprovechando las oportunidades que nos puede brindar permanentemente en nuestro entorno. Como grupo, yo pienso que vamos, en la medida de lo posible, siguiendo haciendo producciones discográficas, dando conciertos, tenemos en mente de hace mucho tiempo hacer un concierto con y para los niños. Es decir, aquella Latinoamérica musical infantil que muy pocas veces es conocida. El grupo aporta a la universidad y a la sociedad, aporta quizá un punto de conocimiento y de sabiduría en el arte de la música popular latinoamericana. Pero al mismo tiempo, yo pienso que el trabajo musical es un trabajo de simbiosis. Es un trabajo que sin público no habría trabajo musical. Sin esa persona que recibe la información sonora no habría trabajo musical. Por lo cual yo pienso que nuestro aporte no es un aporte. Nuestro aporte es una retribución a tanto sentido y a gratitud que el grupo tiene para las personas que durante veintitantos años han seguido a esta agrupación, que son amigos fieles, que son esas personas que permanentemente te paran en la calle y te dicen mira, he escuchado al grupo, el grupo está bien, me gusta, ¿dónde puedo adquirir los CDs del grupo, los DVDs del grupo, dónde se puedan adquirir? Y lo que sencillamente el grupo aporta a la universidad, más que lo que debe aportar, es eso. Es tanta gratitud de tanta gente que ha acompañado al grupo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!